Hola, hoy vamos a hablaros de la emoción de la felicidad, con una de sus principales hormonas, que es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un anillo bencérico, es decir, un anillo de seis carbonos con dobles enlaces de forma salteada. También tiene radicales OHs, el carbono 4 y el carbono 5. Después tiene una cadena de carbonos que termina en un NH2. Comenzaremos hablando de las... Aquí tenemos una representación de la dopamina que hemos hecho con bolas de Porespan y palillos. Aquí tenemos una leyenda que representa cada uno de sus compuestos. Los CH, los OHs y en este caso el azul es el NH2. Comenzaremos hablando del omega 3. ¿Y qué es el omega 3, Manuel? El omega 3 es un ácido polinesaturado que tiene una estructura lineal de carbonos en el carbono 7 tiene un doble enlace, consta de 16 carbonos y tiene un ácido carboxílico. Podemos ver aquí nuestra estructura. Con el ácido carboxílico que representa en su carbono final. El omega 3 es un ácido graso de cadena polinesaturada, pero hablaremos de los ácidos omega 3 de origen marino. ¿Y por qué no? Porque contienen ácidos dos cosalesaenoico y eicosapentenoico. Estos ácidos no los produce el propio cuerpo y por eso es recomendable consumirlos con alimentos como el pescado y derivados de éste. Además se toman los suplementos para las mujeres que están embarazadas para un mejor desarrollo del feto, tanto antes del... ¿Del qué era? Del parque. Antes del parque y después. En el periodo prenatal ayuda a un buen desarrollo del feto y ayuda a prevenir el riesgo de parálisis cerebral y la depresión corporal. Por lo tanto, lo que queremos hacer con esto es que el omega 3, con esos alimentos que ya hemos nombrado, que son el pescado y aceites derivados de éste, ayuda a producir dopamina y la depresión corporal genera felicidad.